como señores, espérate, espérate, esta gente todita jugando a sus cuartos, los banqueros, señores, los banqueros, vean como que andan, llegan en el campo en chancleta y al año andan en chispeta, tengan muchas cuentas que esa lotería tiene a uno de coger la loma, nada más tiran un solo premio, tú no lo has visto, tres veces y tres veces, y así siguen esos hijos, sus madrinas jugando, tú sabes lo que va a sacar esta tambora, un cuero de chivo para comprar este otro, dile, todos los banqueros del tío de edad, todos los banqueros del tío de edad y los jugadores por la naiga fuera, todos los banqueros, póntalo en chispeta y los jugadores andan en chacleta, y los jugadores andan en chacleta Con la lotería, yo tengo un problema Con la lotería, yo tengo un problema No la voy a jugar, porque no está buena No la voy a jugar, porque no está buena Porque no está buena, no la voy a jugar En la lotería, yo tengo un problema En la lotería, yo tengo un problema Juguéis cero culo y salió el baile de niema Juguéis cero culo y salió el baile de niema Miren qué problema, llena el barrete Miren qué problema, llena el barrete Esto no se ha visto, hay que tirar el trece Esto no se ha visto, hay que tirar el trece No fue uno ni dos, porque fue tres veces No una ni dos, porque fue tres veces Yo le estoy diciendo a los jugadores Yo le estoy diciendo a los jugadores Que no jueguen rifas, porque están dolores Que no jueguen rifas, porque están dolores Todos esos riperos es desencantados Todos esos riperos es tan desencantados Es lo que tiran el trece, todos están trancados Pero en su casa, trancados en su casa No trancados en países, dígalo Yo lo que te digo es que barbaridad Que lo que te digo es que barbaridad Hoy que con el trece hay bancas cerrán Hoy que con el trece hay bancas cerrán Cállate muchacho, no diga esas cosas Cállate muchacho, no diga esas cosas María jugaba, lo dejen comprar y compota María jugaba, lo dejen comprar y compota los muchachitos La mujer que tengo, me sacó billetes La mujer que tengo, me daba billetes Pero al chamaquito, no compraba leche Pero al chamaquito, no dejó sin leche Oye que vaina Yo compraba leche y se fue pa' la pita Yo compraba leche y se fue pa' la pita Y dejó sin leche, ay pobre sacachipa Y dejó sin leche, ay pobre sacachipa Y que son sellitos que meten la mano Y que son sellitos que meten la mano Esos son ladrones, ay muy estudiados Esos son ladrones, ay muy estudiados Oye sacachipa, yo tengo un cosero Oye sacachipa, yo tengo un cosero En la lotería, de donde diablos que salen tantos ciegos En la lotería, de donde que salen Tantos malditos ciegos y tantos malditos ladrones Es cuanto, fui yo cuento Siguelo en tu yu, a sacachipa y a la itita